Estos lines inicialmente son de una KTM Si, las manzanas también pues fueron digamos que hechas para una KTM, una 690 Entonces tocó hacer esos bujes y un buje interno que ahí como lo vieron Para poder adaptarlos a la XT, ¿listo? Entonces pues vamos a montarlos y vamos a ver como quedan, ¿listo? Y hola que tal amigos de Parche Motero, ¿cómo están? Amigos, en el día de hoy como pueden ver estamos aquí en el lugar donde hemos grabado los videos Haciendo los mantenimientos de las motos y demás Entonces para ponerlos un poco en contexto de lo que vamos a hacer Acá afuera tenemos la XT negra, véanla Tenemos la XT de 660 negra Y tenemos una sorpresa para ustedes Vean este hermoso rim que tiene instalado Entonces les vamos a contar un poco que es lo que vamos a hacer hoy Tenemos, compramos unos rines Nos dijeron que eran para una KTM Entonces vamos a adaptarlos para la XT Entonces vean, esta era la rueda que tenía adelante Vamos a ir a un taller, hay que hacerles unos bujes y demás Entonces ahorita les mostramos, ya nos vemos ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ya estamos aquí con el trasero Entonces lo que les explicábamos ahorita es Si se dan cuenta, acá va a ir un rodamiento El rodamiento original de esta manzana es mucho más grande Y este es el eje de la XT 660 Entonces lo que tenemos que hacer es hacerle una camisa Para que nos entre el rodamiento de la XT 660 Y eso se va a hacer por los dos lados Listo, ya quedó la pieza interna Entonces ahora lo que están haciendo ahí es A la manzana Le van a abrir un poquito para que esta pieza entre allá Y acá, ya casi perfecto ¿Esto es un pegamento? Si Si Si, es como otra barrosca Entonces ayuda a que cuando caliente el rin, las manzanas Que en el momento que se dilate No se afloje la pista Y no voy a buscar salirse La mantina ahí, aparte de la presión Listo Y eso queda Perfecto Listo Acabamos la primera parte Listo amigos, ya terminamos Como pueden ver Quedó Esta pista para el rodamiento En los dos lados Quedó lista para los dos lados Para que el rodamiento Entre fijo Y no funcione Para el eje Que es este Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a mandar un Buje central Porque pues si alcanzan a ver Si se alcanzan a ver allá No hay nada Entonces este eje Al entrar Quedaría en falso Entonces vamos a hacer un buje Para que quede acá Digamos que bien centradito Porque así no más Obviamente acá iría el rodamiento Pero en el centro de la manzana Quedaría en falso Entonces para que le dé un poco más de soporte Se va a hacer un buje Listo amigos Y una vez sacamos los bujes Ya los mandamos al torno Entonces ahora lo que sigue es Bajar esta rueda Y montarla ¿Qué nos tocó hacer? Hacer unas pruebas Con esta rueda montada Para saber la distancia Que tiene que tener cada uno Para poder centrarlo Para poder centrarlo Pues obviamente para que el disco El kit de arrastre Y todo Pues funcione normalmente Porque no se le podía meter Un buje cualquiera Ni una medida cualquiera Ni el que estaba Porque la llanta no nos quedaba Muy corre hacia allá Ya que esta manzana Es más grande Música Lo más notable de estos rines Es que estos rines Traen Bueno la manzana en sí Traen ya los huecos Para poder poner el esproquet Directo a la manzana Esto nos va a generar Mayor torque en la moto Porque no se va a perder Tanta fuerza Como ustedes saben Algunos ustedes saben Esta moto tiene unos cauchos acá Que son los que transmiten La fuerza A la llanta Esto ya viene Directamente A la manzana Entonces digamos Que es más rápida La reacción También vemos Que el piñón Cambió Tenemos un piñón Más pequeño Esto que nos va a dar Un poco más de velocidad Final ¿Ok? Música 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 Listo parceros ya Instalamos la llanta trasera Como pueden ver Quedó muy bacana Ya empieza a coger Nuestro estilo super motar Vamos a cambiar La delantera ¿Listo? Vamos a colocar Nuestra llanta delantera Vean nomás La diferencia Como se ve ahí nomás Para esto Necesitamos esta llave Porque el eje De las motos De alto cilindraje Tiene rosca Entra una brístola Acá Grandota Y sale un eje Con rosca Aprovechando también Pues ya que Desmontamos la rueda Y que este guardabarro Digamos que es un poco Feo para estas llantas Vamos a colocar Este guardabarro Que es mucho más cortico Entonces este se va a ver Mucho más bacano Y combina más Con la moto Entonces vamos a colocarle Este también Música Bueno parceros Y pues espero les haya gustado Entonces ya saben No olviden suscribirse Dejar ahí en los comentarios Que les pareció el video Si no nos siguen No olviden seguirnos En todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram Y Youtube Suscríbanse Denle un like Y nos vemos en un próximo video Chao Música 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 Chau.